Buenas tardes chicos estamos en batalla de simulador en este caso vamos a ir con el x61 Otsu, a ver dejadme un momentito, vamos furtivo, venga, vamos a la batalla, objetivo, centrador ya realizado, a las 12, tenemos una arriba, otra abajo, mira tenemos uno que vuelve muy mal vamos a subir vale 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 me está inflando vamos a hacer otra pasada vale eh amigo vale, vemos uno echándomo detrás en caso que me aparece ya mi vez otro a ver nadie en cola, estoy aquí muy guay nadie en cola vale revisemos, a ver ahí tenemos un contacto a las 12 que va hacia uno que está echando humo, vamos a ver quién es quién vale pues este es el enemigo vamos a hacer que pase vale, seguimos teniendo ahí vale vale, giro vamos a intentar pillarlo aquí vale, mantenemos, mantenemos vamos a hacer un compañero vamos a hacer un compañero Vale, solo un impacto leve. Ahora, ahora lo vamos a pillar. ¡Ah! Vale. Vale, a ver, suadito, suadito. Joder, macho, eso lo tiene que haber dado. ¡Venga, muchachos! ¡Un esfuerzo más y la victoria será nuestra! ¡Al suelo! ¡Bien, se ha estrellado! ¡Uf! Una hoja de potencia y mirad hacia atrás, que antes he visto uno. ¡Vamos allá! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Le voy a dar muchas balas, ¿vale? Y si de camino veo algún enemigo, pues, bueno, intenta atacarle, ¿vale? Vale, objetivo a las 12. Atento. Nos pille, por sorpresa. Pista. Vale. Descargamos pista. Pongo los flaps. No sé si voy a ir muy rápido a esta mierda pista, tío. Si seguís así, la victoria será nuestra. Voy a enviar los frenos, a ver, vale. Vale, bote. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aterrizado, sí, sí. Hincando morro, fantástico. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a recargar. Al principio somos dos contra uno, ¿vale? A ver, vamos a mirar. No va a ser que nos pille aquí. Improviso. Bueno, pues chicos, no ha hecho falta ni repararse, ¿vale? Vamos a ver los resultados. Y bueno, no ha estado mal, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, un me gusta. Y venga, nos vemos la próxima, ¿vale? No hay. Está bien.